está moviendo está excavando el río ya iba para la casa está haciendo un día bonito ya todo se está poniendo un poco verde ya está retoñando todo anoche llovió y había muchas piezas tiradas esta que me acabo de encontrar aquí está linda tiene la forma que le hicieron aquí para poderla amarrar con el palo lo hicieron de un copo de pedernal se puede ver que es una flecha con la punta un poco rota tal vez para pescar bueno por lo menos ya salió algo el día de hoy una parte de una que es como alguna especie de lanza para pescar la parte de abajo él lo va removiendo todas esas piedras no se ve que haya removido algo más no se ve más pedernal por fuera ya regresaré otro día por lo menos me tocó buena suerte con esta y y Y ya está.